site si, ahora ha llegado a la zona no se ha ido a la zona y así nos vamos a dar baño entonces vamos a dar baño pero en cualquier parte si, no es así si, que estábamos haces una zona de la zona No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!